Hola amigos, estamos en otro video para este canal que se llama Tux Mecánico Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte En esta ocasión estamos en un nuevo video en el cual haremos la prueba si esta bujía funciona correctamente O si esta bujía es nueva, la que se va a instalar en este automóvil Que viene siendo un Vento, el que está atrás de mis espaldas Se la está haciendo a la afinación mayor Entonces, antes de que ustedes instalen bujías Porque obviamente estas bujías funcionan con electricidad a través de la bobina Deben de hacer dos pruebas importantes con el multímetro Y la tercera es calibrar, que es parte del mantenimiento O más que nada para instalar esa bujía En el mantenimiento de lo que viene siendo la afinación mayor Entonces, el primer punto para la instalación sería revisar la calibración Que sea de .044 de pulgadas Que son las especificaciones que dice el fabricante de este automóvil Que es un Volkswagen Vento Y la segunda serían ya las pruebas y tercera igual Entonces, la segunda sería la prueba de lo que viene siendo la resistencia que debe oscilar Entre los 3000 a 7000 ohms O lo que viene siendo 3 kilo ohms a 7 kilo ohms Entonces, haremos esas dos pruebas con el multímetro Y la tercera es por obvias razones En instalación se debe calibrar Haciendo esos tres puntos de revisión Antes de la instalación en el automóvil Eso es importante para no hacer doble trabajo Y sin más que decir amigos Continuamos Bueno amigos, como aquí pueden observar Tenemos la bujía que les acabo de enseñar Vamos a revisar lo que viene siendo la prueba de la resistencia Que debe estar en el rango Y la segunda prueba es la de continuidad Que no debe existir Continuidad de aquí de la conexión hacia la bobina A lo que viene siendo A donde se enrosca Que es donde se conecta la bujía Entonces, la primera prueba Vamos a poner el multímetro en la escala de 20K O 20 kilo ohms Y veremos que resultado nos arroja Aquí vamos a conectarlo Y ver Que valor nos da A lo que viene siendo la punta del electrodo Y Donde se conecta La bobina Si pueden observar Nos da un valor de 4 puntos A ver si logran observar Creo que ahí se ve el reflejo Ahí Nos da un valor de A ver Vamos a poner bien que no se mueva 4.40 Es el valor De la resistencia Quiere decir que está Dentro del rango O sea, si es pasable Esa bujía se encuentra En buenas condiciones Para su instalación La otra prueba es con La prueba de continuidad Aquí El multímetro Nos debe de aparecer Eso mismo que ven ahí Un 1 O un O L O lo que viene siendo Este Únicamente Esos dos Para ver Vamos a hacer la prueba Si se dan cuenta No hay ningún corte En esta bujía nueva No existe Nada de eso Y Obviamente Aquí si debe de hacer eso Debe emitir un sonido O debe de dar un valor De una resistencia Que es un número Ahí se dan cuenta De un número Y de O debe de emitir un sonido Entonces Realizando esas dos pruebas Quiere decir Que esta bujía Que vamos a instalar Que es nueva Si Cumple con las especificaciones Para su instalación Está en buen estado Pues bueno amigos Eso sería todo Para lo que viene siendo Cuando instalen Una bujía nueva Así como esta Cuando instalen Su nueva bujía En el automóvil Esos son los puntos A revisar Siempre que instalen Nuevas bujías En su auto Y recuerden Seguirme en las redes sociales Como es Tik Tok Youtube Y Facebook Y sin más que decirles Recuerden Nos vemos En la Próxima